Yo decía que la gente que discute sobre si esto es nuevo, si es actualizado. El otro día vi por el canal Volver, la película Pelota de Trapo, con Armando Bo, ¿te acuerdas? Sí. Libro de Borocotó, de Ricardo Lorenzo. Y pasa, en una película que tiene 50 años, 50 años, pasa exactamente lo mismo que está pasando ahora. Pero eso es lo que vos decís, entonces dejamos las cosas como están porque siempre pasó. No, hay que tomar medidas porque si en estos 50 años no se ha solucionado el asunto... No se va a solucionar más. Entonces, ¿qué pasa? No hay ideas. No morimos, no quiero el queso del tomate, retirámelo. Pero es muy desalentador eso, Roberto. Si decís, como hace 50 años ha pasado, hace 50 años ha pasado un montón de cosas que ahora se solucionaron. No se va a solucionaron.